Amigos y amigas de Caja Rodante, les presento a André. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Mucho gusto. André, contanos dónde estamos. Estamos en Rosario. Muy bien, estamos en Rosario porque nuestro amigo André es rosarino. Y decime, ¿qué tenemos detrás nuestro? El Monumento a la Bandera. El Monumento a la Bandera, muy bien. André, a mí me contaron, vos sos un especialista en el dibujo, ¿es así? Sí. ¿Hace mucho dibujas? Sí, mucho. Perfecto, estamos con Andrés entonces que es un experto dibujante en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Este lugar es precioso, ¿o no? Sí. Perfecto, hagamos una cosa. ¿Vamos para el Monumento? Dale. ¿Llamos un rato? Ajá. Ahora volvemos, ¿eh? Sí, André. Vení. Es muy grande, ¿eh? Sí, muy grande. ¿Cuántos metros tiene? No sé, creo que 50 metros. ¿Y más allá están las escalinatas? Sí. ¿Vamos para ahí? Dale. Dale, vamos. Tengo entendido que el dibujo lo empezaste porque familiares tuyos también dibujaban, ¿es así? Sí, uno era italiano y pintaban. ¿Y qué eran, tus abuelos? Uno era mi abuelo y otro eran parientes. ¿Cuál es la característica de la llama que tenemos de fondo? Que no se apaga nunca, dura 24 horas. 24 horas, muy bien, dura 24 horas y este lugar, esa llama que tenemos de fondo representa a los caídos por la patria, ¿no? Sí. ¿Así es? Sí. Muy bien. Y hablando de los dibujos que veníamos hablando antes, a mí me gustaría conocer un poco tu lugar de dibujo. ¿Vos me lo podrías presentar? Sí. ¿Me mostrás tu espacio donde a vos te gusta dibujar? Sí. ¿Vamos? Estamos ahora entonces con Andy en el lugar especial de él. ¿Desde cuándo dibujás? ¿Desde qué edad? Desde los cinco años. ¿Te gustaría en algún momento que tus dibujos estén en algún museo? ¿Ves que tus amigos te vayan a ver en algún museo ahí y vos todo así? Bueno, nada, este es mi cuadro, este es mi dibujo. ¿Te ves en algún momento presentando tus dibujos al público general? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Ves que te saquen fotos? Sí. Que digan, por favor, póngase al lado su dibujo, póngase ahí, André. Estoy viendo muchos dibujos en lápiz, por acá. Sé que tenés alguno con color, ¿no? Sí, pues claro. Acá tengo un dibujo y acá tengo otro de un sembrador. Te voy a proponer un juego, Andy. ¿Tenés una hoja en blanco? Sí, tengo. ¿Dónde tenés? Ahí está, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a dibujar una línea así, recta, y vamos a hacer una cara entre los dos. El tercer vagón, me desuelta ayer. ¿Te gusta? Sí. ¿Está bueno? Sí. Miren qué obra de arte hicimos en Rosario, en la casa de Andrés, nuestro amigo artista, dibujante, un profesional, un capo. Muchísimas gracias por haberme dejado entrar a tu casa y conocerte. ¿Te gustó la visita? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿mandás un saludo a todos los amigos de Caja Rodante? Sí. Dale. ¿Manda un saludo? Sí. Sí. Sí.